que paso chaparro me dijeron que no quieres juntar basura porque pero porque cuñado si eres el chalado tienes que juntar basura yo me gradué allá en guatemala pero tu graduación nada te sirve yo vine a este país para superarme no para andar recogiendo basura no cuñado aquí cuando uno empieza tienes que levantar juntando basura aquí todos andamos juntando basura el basural que hay para allá solamente tú eres el único que no quiere juntar basura si si